Esa belleza que deslumbra Solo es un sueño tan imposible Que te arrodille, te obsesiona No es la belleza que amo La belleza del cuerpo que pasó No es la belleza que busco La belleza que llaman perfección Tan solo es tu bondad Y el alma que me da Prefiero esa otra belleza Que te adorna por dentro el corazón Esa belleza que enumeras Frente al fugaz de escaparate Solo te humillas, solo te enferma Lo que te encierra en una cárcel Esa belleza que te exige Tantos patrones y tendencias Solo te niegan, solo te impiden Porque en el fondo eres tan bella No es la belleza que amo La belleza del cuerpo que pasó No es la belleza que busco La belleza que llaman perfección Es solo tu bondad Es solo tu bondad El alma que me das Prefiero esa otra belleza Que te adorna por dentro el corazón No es la belleza que amo La belleza del cuerpo que pasó No es la belleza que busco Una belleza que llaman perfección Da, el alma que me das Prefiero esa otra belleza Que te adorna por dentro el corazón Gracias por ver el video